Muy bien, lo habíamos anticipado el concejal Gabriel Valler, que está aquí de UCR Cambiemos. Efectivamente. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, referente... Sí, ya buenas tardes, aunque algunos no hemos almorzado, pero ya buenas tardes. Ay, no digas, me da hambre. Me da hambre, sí. Gabriel Valler, que entre otras comisiones, está en la Comisión de Tránsito y Transporte, así que vamos a hablar un poco de esto. Pero ha generado alguna polémica esta nota que él elevó respecto a dos cuestiones. Una, los limpiavidrios en las esquinas. Y por otro lado, ¿qué pasa con el paseo del banco? Ahí el banco comercial, que está prometido una especie de shopping, pero que la cosa se va demorando. Tema limpiavidrios. Gabriel, ¿qué fue lo que te pasó a vos y qué fue lo que te preocupó o te preocupa de este tema? Sí, en realidad tengo que hacer varias aclaraciones. La cuestión es que en realidad es una cuestión que, independientemente de que fue una preocupación personal, se acercaron al Consejo, como concejal, a plantearme esta inquietud de algunas cuestiones específicas que habían pasado en algunas intersecciones puntuales, de lo intempestivo que habían sido en algunos casos y, vamos a decir, lo molesto que era para que uno le diera la propina correspondiente. Bueno, esto derivó en algunas consultas y lo hice formal a través de una nota a un secretario de mi gobierno, pero el solo efecto de poder informarme y poder evacuar las dudas que tienen los vecinos. ¿Y qué planteabas vos, digamos, reflejando lo tuyo y lo que te habían hecho llegar a vos? Si tenían conocimiento la Secretaría de Protección Ciudadana y el ámbito que ellos tienen, el ámbito de aplicación, si tenían novedades de quién eran las personas que estaban ahí, cuál era... Porque en realidad a mí lo que por ahí me molesta, o me molestó en su momento, pero fue que pensaron que yo quería estigmatizar a estas personas. Todo lo contrario, lo que yo hago con esto creo es visualizar, porque hay una situación que a todas vistas está que de un momento para el otro empezó a generarse en todas, casi estas esquinas que yo nombro, este tipo de actividad. Y que se incrementa cuando viene un fin de semana largo, cuando viene alguna fecha en especial. Está bien, y por otro lado, en mi nota lo único que hago es un repaso de ver si saben quiénes son las personas que están, en qué estado están, si están en situación de calle, si no están, porque eso en realidad es preocuparse, eso el Estado tiene que estar ahí, es visualizarlo, no es estigmatizarlo. ¿Te contestaron algo, Gabriel? No, todavía no, yo creo que también es muy prematuro, porque bueno, es más, le di un par de intersecciones, varias intersecciones de calles donde ocurrían esta situación, y bueno, como en todos los casos, en algunos casos eran que no les molestaba, pero les preocupaba, y en otros casos sí, habían tenido situaciones que molestaban. Hay que tener en cuenta otra cosa también, estas personas que realizan esa actividad corren un riesgo, un riesgo vial, serio. Sí, sí, es verdad. Y después resulta que cuando pasa alguna de estas situaciones, escuchamos dónde está el Estado, dónde está el municipio, qué no vio, los concejales no ven, no caminan en la calle. O sea, por eso digo que lo que traté de, vamos a decir, de hacerlo, es visualizar una situación que se está planteando, en ningún momento se planteó una prohibición, como hay en Cava, pero en Cava es diferente, porque en Cava lo que se prohibió es esta actividad, pero por otra cuestión, porque lo que estaba reñido con organizaciones delictivas... Pero no, vos hacés referencia me parece a los trapitos. No, pero los limpiavidros también. También, no les estarían haciendo mucho caso a la legislación en algunas esquinas. Bueno, limpiavidros y trapitos la ley, donde hubo cambio en el código de contravención. Pero digo, porque bueno, ahí en Cava lo que trasfundía era otra cuestión de organizaciones, porque también, vamos a ser sinceros, después hay cuestiones de disputas territoriales, ¿no? Esa esquina es mía, tengo... o sea... Y ahora se acerca Semana Santa, y ahora viene una aluvión de gente a realizar estas actividades, le hace trapitos, le hace limpiavidrios, que no todos son de nuestra ciudad. Es más, no sé si hay alguno de nuestra ciudad. Yo estuve charlando con uno que estaba en una esquina, eran tres, los tres eran de Mar del Plata. Estoy hablando de Belgrano y Santa Marina. Vuelvo a reiterar, es una visualización de la situación, de la problemática de la situación... ¿Qué es lo que estigmatizabas? Varios colegas de ustedes, es más, varios colegas de ustedes. ¿Tenistas? Sí. Pero bueno, es la opinión de ellos, pero yo quiero dejar aclarado que no es una estigmatización, al contrario, es una visualización de un problema. Yo como concejal tengo la responsabilidad de... De hecho, muchos mensajes nos llegan acá. Está bien, pero... Sí, cada tanto. Y de los trapitos también. Está bien, porque también surge el problema que supuestamente hay en algunos horarios que no anda el servicio sumo y ellos tienen la posibilidad de cobrarte o no. O sea, vuelvo a reiterar, acá no se pidió ni prohibición ni que se elegirle para eso, sino que se visualice dicha situación. Se planteó con las diferentes opiniones que tienen todo el mundo de tenerla y de ser diferentes, pero bueno, lo que nosotros pedimos es un informe, que no es un pedido de informe, sino un informe a un funcionario del mismo gobierno. Tengo la... vamos a decir, tengo la... Aparte tengo la responsabilidad como concejal de hacerlo ante mis vecinos. Los vecinos fueron los que vinieron al consejo, solicitaron esto. Entonces, como corresponde, puedo demostrar que yo hice lo que me pidieron. ¿Y por qué crees que se armó tanto lío alrededor de esto? Yo soy de la idea que, vuelvo a reiterar, creo que los problemas hay que visualizarlos, no hay que esconderlos bajo la alfombra. Hay que... y hay que, vamos a decir, atacarlo. ¿Por qué? Porque estas personas, como bien digo, necesitamos saber quién son, si están en situación de calle, qué necesidades tienen, porque por otro lado yo podría decir, bueno, ¿qué problemas tienen? ¿Dónde pueden ser? No se puede incorporar algún programa a capacitarse, desarrollo social de una secretaría que trabaja muy bien, igual que desarrollo local. Tiene... entonces, cultura con los malabaristas, porque con estos artistas callejeros se podría hacer alguna otra cuestión a la gorra en algún paseo público, estipulado, que puedan generar sus propios ingresos. O sea, nadie está victimatizando, pero sí estamos poniendo una realidad que está hoy teniendo con él. Me parece que se quiso hacer algo o no, no se quiso hacer. Bueno, las diferentes opiniones, tampoco soy crítico de eso, está bien. Pero digo, no fue mi intención, eso quiero dejarlo aclarado, aparte. Pero bueno, soy un ciudadano que también ando en Tandil con auto, es un colectivo, camino. Otro de los temas, bueno, que estás estudiando, a ver, ¿cómo es el paseo de acá del banco, el ex banco comercial? Sí, que bueno, todos tenemos el, vamos a decir, independientemente de que sea una cuestión privada, o sea, el anhelo de que se pueda lograr ese paseo, porque creo que va a ser muy productivo para Tandil, en el sentido que, bueno, podrá tener una oferta más a una ciudad que somos muy castigados por el clima, y que bueno, que si se generara un espacio de esa naturaleza, los días feos, el turista y el mismo tandilense podría tener un lugar donde podés partirse. Esa es la idea primigénica. Ahora, lo que también vecinos me han hecho, y yo mismo he pasado por abajo de los andamios. Entonces digo, yo lo único que también, de la misma manera, a un amigo como fue Roberto Guadaña, secretario de OPE, le pregunto a ver en qué situación está, si está parado, si está parado, si los andamios tienen la función de proteger la posible caída de mampostería, porque si es así, entonces directamente, peatonalmente, se tendría que cerrar esas veredas, porque es peligroso. Nada más que eso. Ese es el escándalo. ¿Por qué hablas atajándote? No me atajo, no me atajo. Lo que pasa es que he sido castigado por estas dos cuestiones, como si la responsabilidad que me acoge como concejal no la tuviera. No, no, no me estoy atajando. Quiero explicar cómo es la situación. Aparte, tengo una conducta que lo demuestra, porque toda mi vida, en la función pública, me desempeñé de esa manera y creo que te consta. Sí, sí. Entonces, no, no, no es que me ataje. Quiero demostrar que siempre fui en ese sentido, de esa característica. La voz que están escuchando es del doctor Gabriel Baller, que vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de otras cuestiones que tienen que ver también con su área. Ayer hablábamos con Facundo Llano, del distribuidor de Brasil y Fleming, en el sentido de las calles de la zona. Te queremos preguntar si se analizó algo en la comisión. ¿Quejas por el excesivo valor en la hora del estacionamiento medido? Algo que ya aprobó el Consejo Deliberante. Bueno, algunos de los temas que nos quedarán para el próximo bloque. Seguimos con el doctor Gabriel Baller, con concejal UCR Cambiemos. Varios temas habían quedado. Uno de ellos tiene que ver con mensajes también, así como ustedes, concejales reciben y son una caja de resonancia. A nosotros acá nos pasa algo parecido, pero tenemos menos poder de decisión o de resolución. El tema del alto costo, bueno, concejales también de la oposición lo han planteado, el alto costo que tiene el estacionamiento medido de Entandil. ¿Les llegó a ustedes esto? En realidad, a mí particularmente no, pero bueno, el bloque seguramente sí con algunos de mis colegas. Sí, la situación es un estacionamiento, vamos a decir, un poquito más caro de la media. Bastante más caro que la media. Sí. ¿Quién define el valor? En realidad, el departamento ejecutivo sube las tarifas cuando se hace el presupuesto y bueno, ellos establecen los montos. ¿Y el consejo aprueba o no aprueba? Sí, lo que pasa es que todo el paquete está dentro de la ordenanza fiscal impositiva. Pero digo, sí, la idea también, no nos olvidemos que la idea primigenia de esto era que el estacionamiento medido sea utilizado racionalmente, que no se estacione un auto 4 o 5 horas porque iba a ser antieconómico y también para generar espacio y para, por otro lado, creo que el fin principal era desalentar el uso. Pero bueno, en Tandil es una situación difícil. Sí, mucho no se ha desalentado, lo que pasa es que bajo ese concepto, y bueno, pongámosla ahora a 300 pesos. No, está bien, Claudio, pero vos me preguntás algunas cuestiones, yo puedo contestar hasta donde puedo manejarlo porque, o sea, en realidad es un... El fundamento lo puede decir algún funcional del departamento ejecutivo que establece los valores y cree que ese valor es el correcto. Pero bueno, yo las explicaciones que te puedo dar es, bueno, un poco las que te dije recién y bueno, y en definitiva lo que vemos es que el estacionamiento no ha bajado, los niveles de aparcamiento no han bajado, sino que se mantienen en niveles normales. Y eso hace también que, bueno, el estacionamiento privado, al subir el público también va como... Sí, bueno, es una cuestión de oferta y... Claro, va como subiendo también. ¿Cómo viene el proyecto para ampliar la zona de estacionamiento medido? ¿Se ha analizado o está en stand-by? Eso está en stand-by y creo que está en el departamento ejecutivo. Nosotros en la comisión no hemos recibido ningún tipo de actualización al respecto. Correcto. Ayer hablábamos con el concejal... Llano. Llano, claro. El tema, bueno, de la señalización de las calles, sobre todo ahí en lo que tiene que ver con Fleming. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? Porque ahí hubo un... Y es compleja porque hubo marchas y contramarchas sobre el sentido de circulación de la calle Larrea, más precisamente, y lo que diriba, vamos a decir, la construcción de este nuevo, vamos a decir... Distribuidor. Distribuidor de la avenida Brasil. Sí, en realidad tampoco eso está en tratamiento, está en el departamento ejecutivo y están analizando para elevarlo, así que todavía estamos más que... El jueves dijo que se trataba, mañana. Sí, en realidad en la comisión, sí, puede ser, lo que pasa que no sé en cuál de las comisiones, si en la de... ¿Tránsito o obras públicas? No, la de tránsito no puede ser porque son los lunes y la de obras públicas los martes, así que debe ser, no sé si en la de legalidad y ilegales. Claro, porque dijo el jueves. Interpretación y asustes legales. No, no lo registré. Lo que pasa que, bueno, independientemente de eso, bueno, va a ser un debate importante, porque ahí el tema de la dirección de lo que es la calle Larrea y sus paralelas tiene implicancia más que nada en la circulación, pero también en el día a día para los vecinos. Sí, y en la circulación de esas dos calles y en la circulación dentro del distribuidor también. Y más que teniendo en cuenta que tenemos ahí cerca un macizo rocoso que es inevitable y que nos deriva a ser... O sea, para un vecino que vive en aquel lugar tiene que dar una vuelta que por ahí va hasta la avenida Avellaneda, tiene que retomar por calle Lateral. Ayer hablamos eso justamente con Llano, por ejemplo, al barrio La Rosa, toda la vuelta que habría que dar, si es que las calles quedaban con el sentido que en algún momento casi se aprueba, digamos, pero que no se llegó a probar, porque ya nos dijo, paren un cachito que acá... Sí, hay que hacer un estudio bastante importante. Correcto. Y la pregunta es, ¿los estudios no se hacen antes de construir o cómo es? Bueno, yo creo que acá lo tendrías que traer algún funcionario del departamento ejecutivo. Una pregunta que vos me estás haciendo que yo no te la puedo responder. Y como concejales, ¿ustedes qué reciben al respecto? Del sentido de las calles, por un lado, y de lo que pasa ahí en Fleming. ¿Tuvieron algún tipo de, no sé, de queja o de aliento? De decir, bueno, mira, esto está bien. De los vecinos, claro. Así como recibiste las otras... Sí, en realidad lo que es el, vamos a decir, el distribuidor, vamos a decir, es una obra importante y que va a beneficiar al sector, porque es un sector donde uno, y más teniendo en cuenta que está la entrada al cementerio, es una obra muy importante, lo que resulta acá es la derivada de las calles que están, que vamos a decir, al ingresar a la Avenida Brasil. Ese es el inconveniente por lo que te decía antes, por el macizo que hay a tres cuadros, un macizo rocoso que no permite la continuación de algunas calles. Ajá. O que sería muy caro poder hacer... No, casi imposible, te diría. ¿De cuán estamos hablando? Sí, no me acuerdo, pero bueno... Recordemos que está prohibido dinamitar. Claro, bueno, pero vos fijate que eso también es un, vamos a decir, un agravante a esta situación, porque bueno, eso dificulta la distribución, vamos a decir, el sentido de las calles. ¿Estaremos hablando de Lovería, no? Porque Lovería... Sí, ahora no me acuerdo. Es una calle que está cortada por, en realidad, por el arroyo, ¿no? Sí, bueno, te olvidés que hubo un sector de una calle donde era doble mano, donde se ocasionaban ciertos inconvenientes, pasando lo que era el barrio Falucho 23, hasta lo que era la calle, bueno, no me acuerdo si era Santos Vega. Bueno, Full está doble mano en algunos aspectos. Bueno, está bien, pero digo, con la situación de, vamos a decir, de la construcción de esta obra en la Avenida Brasil, y darle los sentidos más acordes y más convenientes de circulación, bueno, pero nos encontrábamos con estas dificultades. El macizo rocoso que te estoy haciendo mención, que es amplio, porque después está el parque del... Del Bicentenario. Exacto. Entonces, es un lugar donde hay mucha circulación vehicular, está muy poblado, pero bueno, entonces, creo que amerita un análisis más profundo, y bueno, estarán trabajando el Departamento de Cucutivo. Sí, no sé si vos haces referencia a Lovería. Para ubicarnos geográficamente, para los que están escuchando, Full y Larrea son paralelas. La Rrea es la última asfaltada, donde está ahí... Ahí es donde inicia. En Carmelitas, le dicen, en Monasterio de Carmelitas. Exacto. Esa es la Rrea. Y la otra es Full, que está paralela, pero a dos cuadras. En el medio está Lovería, que se corta, porque hay un arroyo. A mí lo que me habían dicho funcionarios del Ejecutivo era, no que no se podía hacer, sino que era muy caro hacerlo. Porque si Lovería, falta una cuadra y media, dos cuadras. Dos cuadras. Hay que hacer tipo un puente, tipo algo con un... Sí o sí hay un puente, porque... Sí, lo que pasa es que ahí no había otra solución que creo que era dinamitarlo o hacer un tipo de implosión. Ajá. Que está ahí cerquita también del edificio del Falucho. Correcto, que pasa por ahí. Bueno, serán cuestiones que habrá que ver. Sí, me parece... Porque hoy por hoy, tanto Larrea como Full, hay sectores donde ni siquiera están señalizados el sentido. Hoy se produce un accidente y... ¿Quién iba en contramano? Sí, en sí perdura el mismo sentido anterior a la construcción del... Pero Larrea no tiene sentido. No está la señalización. Ah, no está la señalización, pero tiene sentido. No, no es que no esté. Bueno. Una cosa que no tenga la señalización, pero sentido tiene el sentido. Pero y... Va a Brasil. Full. Sentido. Full va a Brasil. Pero Full tiene cuadras que van de Brasil. Algunas que van y vienen. Full al Falucho. O sea, hay... Full hoy por hoy, hay cuadras que son doble mano. Full es doble mano. Hasta el Falucho. Hasta el Falucho. Exacto. Hasta el Falucho. Y Larrea... Porque Larrea hoy van y vienen. Yo, el sentido que le doy es de Avenida Brasil hacia Bolívar, pero por el sentido común, no porque esté señalizado. Hay que mirar si hay autos estacionados. No, lo que pasa es que la construcción del, vamos a decir, del distribuidor hizo pensar al principio un sentido que después, bueno, a la postre desfeccionaba con, vamos a decir, la distribución de la circulación dentro de lo que, vamos a decir, si lo vemos, en la avenida Brasil, Avellaneda y, por decirte, Hernández o... Claro. Lo que pasa es que el distribuidor se construyó pensando en un determinado sentido de las calles y hoy, por hoy, está construido el distribuidor, pero no está definido el sentido. Bueno, es una definición que, ya te digo, es el Departamento Ejecutivo del que va a analizar y, bueno, lo elevará al Consejo para, bueno, para analizarlo profundamente. Pero, en realidad, al estudio que ellos realizan. Correcto. Yo te quería preguntar algo de... Y política. Y política. De política. Pero antes de eso, cortito, hoy hubo una reunión por el tema del boleto, del aumento del boleto, el estudio de costos, ¿qué nos podés decir de eso, Gabriel? Y lo que pasa comúnmente todos los años es contrastar el estudio de costos que hace el municipio, el Consejo de Liberantes solicita a la dirección de costos macroeconómicos y el estudio de costos que tiene la Cámara de Transporte. ¿Y cómo anduvieron esta vez? Y, o sea, a grosso modo, el costo del kilómetro, estamos cerca del mismo valor, 58 pesos está el costo por kilómetro sin tener subsidios ni nada. El puro. El puro. El costo, o sea, que el costo por pasajero por transporte es 26 pesos. ¿El IPK es de 26? No, no, no. Ah. El IPK es de 2,3. 2,3 pasajeros. ¿Aumentó del año pasado a este? Un poquito. Hubo un incremento del 3%. Bueno. 11 millones... A la crisis bastante importante. Sí, 11 millones, tengo anotado por acá, hubo más de 11 millones de pasajeros, hubo, se recorren más de 5 millones de kilómetros por año. Y bueno, y la discusión hoy trasunda también por una cuestión o la preocupación de que a partir del 12 de enero del 2020 se termina la concesión que está hoy actual. Por lo tanto, este año se va a tener que trabajar arduamente para hacer un pliego, yo creo, a la altura de lo que necesita la ciudad. Pero bueno, es otro gran... ¿Diferente al pliego que están aquí? Sí, sí, yo creo que cambió... Mucho. ...radicalmente, ha crecido exponencialmente. Pero bueno, hay que ser cuidadoso, porque bueno, nosotros podemos pensar y analizar que hay sectores de la ciudad donde no tenemos el transporte público como corresponde, pero bueno, eso también tiene un costo y el costo mayormente lo paga el usuario. Y bueno, creo que es un año importante en ese sentido, va a haber que trabajar. Yo creo que... Me parece que ya hay alguna dependencia como legal y técnica que se está elaborando, vamos a decir, el cascarón de lo que es el pliego. Pero bueno, hay cuestiones puntuales, puntuales que bueno... Que tienen que estar sí o sí. Sí, y que bueno, que van a haber muchas partes que tienen que intervenir ahí. Va a haber muchas partes. Que no quede acéfalo, digo, como lo de la terminal. Que no se presente nadie. Nosotros, no, yo bueno, tengo la intención de que no solamente se presente la Cámara de Transporte, sino que haya otro frente que se presente. Siempre tratando de defender la Cámara de Transporte de Tandil. ¿Por qué? Porque sabemos que son ciudadanos de Tandil, donde la empresa es tandilense, trabajan para acá, pero bueno, ahí vamos a hacer un... Espero que sea un pliego interesante, importante y que abarque más sectores de la ciudad que hoy no están comprendidos. Creo que hay que darle otra mirada al transporte público. Hay que aprovechar, digo, cuando se renuevan los pliegos, hay que aprovechar a todas esas pequeñas cosas que quedan colgadas. Sí, y como he repetido en algunas oportunidades, como una idea propia, una idea mía, nada más, es que sea un poco más flexible el pliego, donde permita algún tipo de incorporación. De año tras año. Sí, o vía anual, o sea, cada dos años se pueda charlar, discutir algunas cuestiones. Gabriel, ya no nos queda mucho tiempo, pero bueno, cada concejal que ha venido de los diferentes bloques, le preguntamos cómo está plantado este año electoral, planteado en realidad, cómo estás vos, cómo estás viendo, quién te gusta para apoyar. En realidad, nosotros desde el Ateneo, en el tercer siglo, iniciamos un camino de alternancia, un camino de poderle ofrecerle a la ciudadanía algunas alternativas diferentes, de una forma de hacer política, de gobierno, y bueno, encabezado por Marcos, estamos trabajando con él todos los días. Nicolini. Con Marcos Nicolini. Y bueno, esperando a ver las resultas de lo que se confirme o no el tema de las PASO y esas cuestiones que, bueno, dependemos de, vamos a decir, decisiones a nivel provincial y nacional. Si no hay PASO oficial, a ver, las PASO tienen que estar sí o sí, el tema es cómo conforma cada espacio esas PASO. En caso de que cambiemos, digo, no, cada intendente, como hizo la última vez, decide qué es lo que quiere en su distrito. Digamos, el Ateneo puede presentarse igual. Yo no creo que suceda eso, pero independientemente de eso, bueno, será una discusión que tendremos puertas adentro y, bueno, nosotros estamos siempre dentro de este espacio Cambiemos, es más, bastante comprometidos con tal, porque fuimos desde el primer momento uno de los que impulsó esta alianza, hubo esta coalición de gobierno, y bueno... ¿Eso te hace, Gabriel, tener las perezas, digo, con la gente que está alineada con el doctor Lungui? No, no, no. O con el propio... No, en realidad son formas de ver la política y es saludable y atendible y tengo una relación fantástica con todos, pero bueno, son diferentes miradas que uno puede tener o no, una forma de ser política. Pero parece que no hay que... Yo lo que creo que no hay que enojarse, hay que, vamos a decir, crear nuevas alternativas y además ideas, ideas nuevas y no molestarse por nada. O sea, nosotros trabajamos para la gestión del doctor Lungui, que fue el que me dio la posibilidad en su momento para trabajar, lo he hecho con, vamos a decir, con la mayor seriedad y responsabilidad. Y bueno, hoy me toca por ahí tener una mirada diferente, pero siempre con el respeto que me tienen, que le tengo y el cariño. Gabriel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El doctor Gabriel Valler, que es concejal UCR, cambiemos, charlando con nosotros aquí en la ciudad.